¡Muy bien! Y continuamos entregando premios desde Calima Centro Comercial, aquí donde está Almacén en la 14, que siempre, siempre te da más, con mi compañera Liliana Piedraíta, que está conectadísima entregando premios. ¿Cómo nos gusta entregar premios aquí en los Almacén en la 14, Liliana? Nos encanta entregar premios, conocer los nombres de esos felices ganadores y vamos para el número 31, Padilla Albainés. ¡Felicitaciones! Premio número 32 para Luis Alfredo Ramírez González. ¡Felicitaciones! Número 33, Diana Calderón. ¡Felicitaciones! El premio número 34 es para José Abel Bolívar Rubio. ¡José Abel! ¡Felicitaciones! Se gana 114 mil pesos. Número 35, María Fernanda Rodríguez. ¡Felicitaciones! El premio número 36, muy claro, Don César, Orlando Gutiérrez Ibarra. ¡Se gana 114 mil pesos! Número 37, María Gabriela Ocampo Gómez. ¡Felicitaciones! Premio número 38 para Catalina y Solina Navia López. ¡Así se llama! Catalina y Solina. ¡Se gana 114 mil pesos! Número 39, María Patricia Tascón. ¡Felicitaciones! El premio número 40. ¡Sí, señora! Es para María Claudia Araujo. De esta forma, premiamos la fidelidad en los almacenes La Catorce. Tienen que venir aquí en los almacenes La Catorce, porque La Catorce siempre te da más.